Esta mañana los principales medios de comunicación de Alicante hemos mantenido un desayuno informativo con la delegada de gobierno en la comunidad valenciana, Pilar Bernabéi, la subdelegada Araceli Poblador. Entre los principales temas se ha abordado esas ayudas que saldrán por parte del gobierno de España a los distintos municipios afectados por el incendio forestal de la Bay Debo, el incendio forestal más extenso de toda la historia de la provincia de Alicante que recordemos se originó el 13 de agosto y calcinó más de 12.000 hectáreas. También se ha anunciado una cumbre internacional que tendrá lugar el 30 de septiembre y donde Alicante será la capital del Mediterráneo. En los próximos días Alicante va a ser la capital de los países del Mediterráneo, la capital del Mediterráneo para el resto del mundo y este va a ser un espacio protagonista. El 30 de septiembre tendremos aquí una cumbre de los nueve países del sur del Mediterráneo con sus respectivos jefes y jefas de Estado que estarán en la ciudad de Alicante. Alicante se va a convertir, por tanto, en la capital del Mediterráneo durante esos días. Las más importantes y las que afectan a todos los municipios que son las ayudas del Ministerio de Política Territorial. Las ayudas del Ministerio de Política Territorial que van dirigidas a los ayuntamientos que vienen precisamente a cubrir todos aquellos gastos que hayan tenido los ayuntamientos por el incendio. Que cubren caminos, vías, instalaciones, infraestructuras municipales, de gestión municipal, que se han visto afectadas por el incendio. Sobre la reivindicación del Partido Popular y la Diputación de Alicante que han denunciado la discriminación de la ciudad y recuperar el enlace y agilizar el retrasado servicio low cost del AVE. La delegada del Gobierno ha afirmado que este cambio de estación es una medida temporal que durará el tiempo que perduren las obras de la estación pasante, una estación que en este momento se está ejecutando. Ha dejado claro que el objetivo es que el servicio del AVE Alicante Madrid disponga de ambas paradas, la de Atocha y la de Chamartín.